Las palabras que voy a decir me salen muy íntima y entrañablemente del alma, de un hombre que nunca tuvo otra voluntad, otro anhelo, otro deseo que el de ser leal. A ciertos principios de libertad y de democracia que por fortuna coinciden espléndidamente, sinceramente, hoy en el pensamiento y el sentimiento de Álvaro Gómez Hurtado.